hoy les voy a llevar a un mercadillo de navidad de cual voy a participar yo y hace súper frío creo que está a 4 grados hemos cogido el carretera más corto y para coger el más corto claro que hay que pagar viaje y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No he sufrido ni seis. Ja, ja, ja. He sufrido más que poner un diente falso. No he sufrido ni seis. Entonces, hoy es el turno del blanquito. 24 horas, bueno, en sí, 24 horas, papiamento. Vamos a ver cómo le va. En sí creo que no solamente el blanquito va a tener problemas, pero yo también, porque... ¿Con quién no hablo el papiamento? Así que, 24 horas hablando. 24 horas, papiando, papiamento. ¿Papiando? Papiando. 24 horas, papiando, papiamento. De mi canal de YouTube. Y a mí está Jörn y a Pablo, la cínata. Disfruta de el video aquí. Estoy jodido. ¿No está jodido? ¡Mal jodido! El blanquito está mal jodido. Nos acaba de salir de Aljuq, que está en un centro comercial aquí en la Ilche. El blanquito está bien aquí en la Ilche, y no está bien aquí en Alicante. Y, bueno, no está bien nada. El primero que te pasa es un primer que te va a hacer, y tu cosa te va a dar, tío? Ah, el blanquito está bien aquí en un garzón y un suéter, pero... Ahora te va a pagar, el reído está súper largo, porque el señor aquí no tiene paciencia. Y ahora le dice, ¡Vamos a Alicante! Tusم jodido. Cácero al aé彦ero. Kiko pasado. Más de Dios poco. Nos llevamos alacate. Nada Alicante. Nos llevamos alacate. Nos llevamos alacate. Nada alacate, o Ai... Nos llevamos alacate. ¿Y no puedo decir nada alacate? No. Nos llevamos alacate. Nos llevamos alacate. Nos llevamos alacate. Nos llevamos alacate. Baby, es que tu... Dicona elche caca. No. Dicona elche caca. No. Dicona elche turcos ton caca. No. Bueno, por papi vecina, baby. Bueno, por papi vecina. Está mejor. Está súper mejor. A mi mismo te ha sentido confortable de hacer un guión de apapillamiento. Pero bueno, no me gusta más hacer un guión en español. Y el apapillamiento es un poco extraño. Pero me imagino que vosotros son de polaco. Y hay otro turno de el polaco para apapillamiento. Y a mi prima van a avisarme. Hey, Pablo es tu papi. Mi hijo es tu papi. Es tu idioma. Es verdad. Y está su turno de mostrar. Y venernos que apapia. 7 de diciembre. Y hoy no trabajo. Tengo el pelo. No sé cómo. Pero vine con Eva a Leroy Merlin. Y hoy me voy a decorar la casa de Navidad. Y... Me comí un montón de chuches y ahora tengo ganas de vomitar. ¡Ay, qué bonito! ¡Me gustó! Ya pueden ver los montón de chimenea que hay. Porque las casas aquí en España, no todos son preparados para el frío. Así que tienes que comprar un chimenea. Porque así mueres de frío. Esto es tan chulo también, ¿no? Pero no me cabe. A ver, lo que queremos, de estilo, es algo así pero pequeño. Ok. Es que esto es hierro cortado. Y no... Lo que yo le digo es como un hierro más fino. Esta me gusta. Lo que pasa es que esta se engancha detrás y sería un todo diferente. Y esta lleva como un mini barlo ahí. Y pones cosas para sal. Mira. Oh, mira. Este es súper chulo. Porque si quieres fritar algo, puedes ponerlo acá adentro, la comida. Y fritas. Y aquí va... ¿Aquí es carbón o palo? Palo, ¿verdad? Leña. Leña. Y ahí, ¿qué? La ceniza. Ah, qué verdad. La ceniza se va ahí abajo. La ceniza. La ceniza. La ceniza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Las hojas son diferentes. Gracias.